...científicos no deberían terminar de entender hasta ahora. En la Universidad de Pisa, en Italia, la doctora Ana Valdiaco dice que el secreto de la navegación de las palomas no es poca cosa. Según su teoría, los odores del ambiente circundante les dicen a las palomas en dónde están y hacia dónde deben ir. Desde su primer día de vida, las palomas catalogan los diferentes olores que entran al palomar. Aún con fosas nasales mucho más pequeñas que las nuestras, las palomas pueden entrar al rito al patear a su carro en una casa. Los vientos llevan los olores y las palomas tienen la capacidad de asociar su dirección. La primera visión de los vientos. La griad lo cree que recuerda nombres específicos en la dirección de la cual vienen, como el océano, el bosque o la ciudad. Las palomas construyen un mapa virtual de olores en su mente, navegando en largas distancias guiadas por la intensidad del olor. La primera visión de las palomas esencial.